Quisiera hablarte de amor y solo me salen versos Quisiera decirte siempre te quiero porque te quiero No me preguntes razón para quererte no tengo Ni falta mi hombre tampoco para quererte por dentro Te quiero porque te quiero y no sé si es malo bueno Quererte como te quiero, querer como estoy queriendo A veces sueño con verte durmiendo en la misma cama Y siempre que me despierto me encuentro con que no hay nada Sé que tienes pocos años y sé que no tienes nada A lo que quieras atarte y que todo te cansa Pero te sigo queriendo esperando a que comprendas Que vale la pena al menos que alguien así te quiera Te quiero porque te quiero y no sé si es malo bueno Quererte como te quiero, querer como estoy queriendo Algún día al despertar podré abrazarte en mis brazos Y entonces tú ya verás Vale la pena esperarlo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.